¿Qué pasa con Gastón Reino? Gracias a ustedes, párdenme para adelante siempre, creo que ojalá haya mucha más gente como ustedes que está tirando buena onda y siempre dándoles para adelante a las artes más aires uruguayas. Bien, Gastón, contame un poco cómo es reencontrarte acá en tu país, tú que estás afuera y quitando un poco de lado la parte profesional que seguramente has entrenado a morir, sino contame cómo te sentís vos con esa presión que creemos todos que tenés representándonos a todos. Y para bien sos el tipo que cierra esta noche y sabemos todos que llevas algo sobre las espaldas que quizás sería bueno que lo compartas con todos nosotros. Para mí es un honor, me juega a favor totalmente, sé que hay muchos peleadores y buenísimos acá en Uruguay. Ni que hablar de kickboxing, yo estaba mirando a mis compañeros ahora calentando y me crucé con Eduardo Duarte en el baño y le dije, vos eras campeón sudamericano cuando yo no había ni arrancado. Después tenemos grandes peleadores MMEA. Fui al Fight Club, me dieron una sopapeada, son todos unos fenómenos, desde el primero hasta el último, tenemos la Meca, la Torre, para mí un pilar, un ejemplo, se me ocurrió el Guti, hay un montón, y bueno, poder que me hayan elegido a mí para pelear de fondo me da un poco de vergüenza, pero voy a afrontar lo que sería. Escuchame Gastón, ¿cuándo fue que llegaste a acá a Uruguay? Llegué el viernes pasado, ya estaba ahí 76 kilos, empecé el corte tranquilo, ayer di los 70 justo, no le regalé ni 2 gramos. ¿Y cuánto estás pesando en este momento, digamos? Mirá, me pesé antes de venir, 75. Bien, bien. Me tomé medio distrago de 75 y medio, o sea, estoy bien más o menos en el peso que me tengo que manejar, 75, 76, así que corté bien. Y bueno, comentaste tú que estuviste entrenando en algunas academias cuando llegaste, contanos un poco cómo fue eso y si hiciste algo en especial o simplemente para mantenerte en forma. No, para mantenerme, me hubiese encantado ir a todas las academias porque recibo buena onda de todos o de casi todos, capaz que de alguna no hay, pero no me entero, la verdad me recibieron con las puertas abiertas, mi cabrón estuve en Arte Simple, que es mi gimnasio, es mi esquina, bueno, ahí fui todos los días y después, bueno, me abrieron las puertas en la Autillus, del Viacua Spa para cortar el último día en el sauna, fui a Gracie Jiu-Jitsu, fui a la Full Gym, bueno, estuve en contacto con los otros peleadores que están hoy en esta noche, para mí fue una experiencia re linda y sobre todo tener el apoyo de mis padres, que eso no me pasaba, el que me conoce sabe que yo al principio peleaba en secreto, mis padres no sabían que yo peleaba, bueno, ahora capaz que lo pudiste ver ahí, está a mi papá, sosteniéndome la mochila, mamá, la billetera, los tengo haciendo algo, algo les encuentro, a mi hermana del agua, o sea, los tengo ahí y para mí eso es buenísimo. Bien, bien Gastón, bueno, nosotros vimos a través de YouTube tus dos peleas, por suerte con Victoria, hoy si bien es difícil, ¿qué pronosticás? ¿Cómo visualizás la pelea? Mirá, el rival lo cambiaron porque el otro se lastimó, después pusieron otro y también tuvo problemas de documentación, yo creo que él no está preparado como estoy preparado yo, no quiero decir nada antes de la pelea, creo que eso está mal, pero realmente es lo que yo pienso, voy a intentar no salir con todo de arranque, lo voy a estudiar, depende de lo que él haga, es lo que voy a hacer yo, sin duda no se sacrifica como me sacrifico yo, yo estoy lejos de mi familia, estoy lejos de mis amigos, hay momentos como por ejemplo la Navidad que estuve en Tailandia, en un país budista solo, hay momentos que extraño cuando están todos acá en verano, yo estoy en invierno allá con 6 pies de nieve, yo me sacrifico, yo pongo todo, no hay plan B para mí, hay plan A, si hay plan B yo creo que el plan A no funciona y mi plan A es que voy a ser grande en las artes marciales, así que voy con la confianza, voy con la confianza de que sin duda él no pone el esfuerzo que le pongo yo y que yo me lo merezco más género. Claro, bueno Gastón, te notamos un poco enfocado, yo no te quiero distraer demasiado, te agradezco nuevamente y quisiera que le digas a la gente, esto es antes de la pelea, no importa lo que pase después, que le digas a la gente lo que quieras, lo que tengas ganas. Bueno, agradecer, recibí un montón de mensajes, recibí un montón de llamados, le quiero agradecer obviamente a Sebastián Revitria por la oportunidad, no lo puedo creer, hoy estaba llegando estacionando en el Conrad, yo no puedo creer cómo llegó esto, desde mi primer pelea en el 2006, en el Oriol Mundial, sin desmerecer el Oriol Mundial, estar estacionando acá en el Conrad, me parece que hay que seguir los sueños y bueno, muchísimas gracias a toda la gente que me está apoyando y ojalá pueda representar, voy a dejar todo de arriba, por supuesto. Bueno, vamos arriba, gracias.